La pregunta aquí es, ¿qué tan poderoso es el lado oscuro del hechicero supremo? ¿Qué tanto se parecerá este personaje al que ya vimos por ejemplo en What If? Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno. Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar, porque a veces no funciona. Se acaba de estrenar el trailer de Doctor Strange Madness of Multiverse, y con ello nos trae muchas cosas nuevas. Como por fin el encuentro entre Wanda y Doctor Strange, que parece será de mucha relevancia para la historia de esta película. Pero sobre todo y lo más importante vemos a Supreme Strange, o el lado oscuro de Doctor Strange. La pregunta aquí es, ¿qué tan poderoso es el lado oscuro del hechicero supremo? ¿Qué tanto se parecerá este personaje al que ya vimos por ejemplo en What If? La historia se llevaría a cabo luego del hechizo fallido de Doctor Strange en Spider-Man No Way Home, por lo cual en esta nueva entrega pagaría sus consecuencias. Así que debido a esto, acudiría a Wanda, a quien podríamos ver un poco más relajada luego de todo lo que provocó allá en Westview. Ya que al parecer a Doctor Strange no pareciera importarle mucho a este evento. Y es por eso que acudiría a Wanda, para que ella le diga lo que sabe acerca del multiverso. No vine aquí para hablar de Westview. Entonces, ¿a qué viniste? Y es que ella pareciera saber qué onda con todo este asunto. Ya que cuando le pregunta si sabe acerca algo de, pues, el multiverso, la cara que pone Wanda es cuanto menos interesante. ¿Qué sabes sobre el multiverso? No sabemos qué tanto influirá en la historia que tuvo Wanda en su serie para esta película. Es más, creemos que la historia de Loki también tendrá relevancia para la historia de Madness of Multiverse. Ya que como saben, al final de la serie de Loki, Kang menciona que tiene muchísimas más variantes aún peores que él. Si creen que soy malvado, pues, esperen a conocer a mis variantes. Así que hay una pequeña posibilidad de que el Doctor Strange que ya todos conocemos, no haya sido el causante como tal de todo este desastre. Sino más bien, su versión malvada de otro universo fue el que realizó algún hechizo que provocó, pues, todo este problema. Y ya que lo mencionamos a él, ¿quién es? ¿Es realmente Supreme Strange? Pues, puede que sí, o puede que no. Verán, ya que leyendo algunos artículos de internet, me encontré con varios que decían lo siguiente. Algunos de los artículos mencionan que los hechos sucedidos en What If pueden llegar a ser canon en algún punto de la historia del multiverso. Claro, incluyendo películas y series. Y como en What If ya tuvimos la historia de este Supreme Strange, ¿quién se quedaría atrapado en su realidad? Al que vemos en este tráiler no precisamente puede ser Supreme Strange. Sin problema alguno puede ser algún otro Strange de otro universo, igual malo, pero no precisamente este. Pero bueno, son algunas de las teorías que hay tras el estreno de este nuevo tráiler. ¿Tú ya lo viste? ¿Qué opinas? Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver esta película y de saber más acerca de esta. Así que si tú también quieres saber más acerca de esta película y de todo lo nuevo que se viene para el UCM, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés enterado de todo. No sabemos si la batalla principal se llevará a cabo en este universo o en diferentes. Lo que sí sabemos es que del universo que es, este lado oscuro de Doctor Strange, es el problema principal. Es decir, uno de los más poderosos de ese universo y será muy épica entonces la batalla entre el que ya conocemos y este nuevo. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. ¿Tú qué opinas de este nuevo tráiler? ¿Qué es lo que esperas ver en esta película? ¿Cuáles son tus teorías? Déjamela en los comentarios. Suscríbete, sígueme en todas mis redes sociales que te aparecen aquí. Nos vemos en uno nuevo y bye bye. ¡Suscríbete, sígueme en todas mis redes sociales!